Para destacar los buenos argentinos que hoy tuvieron un alza bastante importante golpeados por esta lenta magia como al principio en el mercado americano y después se fue recuperando el poder y se terminó operando su alcance lo cual es muy bueno Música Música Papá no me apague la luz chiquita tienes que dormirte o al menos eso me enseñaron porque mañana hay que salir a trabajar a mi también me hace ruido ese hormiguero sin palabras todo ese circo sin sonrisa toda esa calma simulada necesidades importadas en recetarios importados confirman que nada se aprende si no se sangra con la mente decime quien te impide amarte decime quien te está espiando que miras siempre para atrás, atrás, atrás ya más que agujeros quedan pozos, más que caminos vericuetos ya más que sombras hay sombrillas, más que ciervitos quedan chanchos todos chiquitos encerrados, desesperados por chiquero juntando guitarra a tan tiempo, tan miserablemente en vano tan oportunamente esclavos ilusionados con el brillo están lustrando su cadáver buscan la forma de que todo quede bien tan bien tan mal tan mal será que ya saben que ya tienen la receta para hacerse temer tan mal será que ya saben que ya tienen la receta para hacerse temer Tan bien, tan bien, tan bien No se aportar bien de mal, tan mal, tan mal Voy corriendo porque se yo se me viene Y ya saben que ellos tienen la risulta para hacerse tan bien Tan bien, tan bien, tan bien No se aportar bien de mal, tan mal, tan mal Voy corriendo porque se yo se me viene Y ya saben que ellos tienen la risulta para hacerse tan bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego el video. Gracias por ver el video.